Amigo, what the f... ¿El qué? El cumple de Ferpa, ¿vamos? Pará, yo... Ten, tu... ¿eh? Cortate el pelo, ciruca Ciruca, la re peluca, ¿no? Parece un... kiwi Re fe ¿Vas a la cancha? Sí, va a la cancha el conjo Iba a la cancha... Mis hermanos me llevaban porque solo no llegaba ¿Cómo es el FLA del UPD, boludo? ¿Por qué todos arrancan las clases el 10 de marzo, boludo? Nosotros las arrancábamos... ¿Eh? Ya, yo vi siete fechas de siete UPD distintos Claro Antes lo hacíamos todo el mismo día Claro ¿Por qué hay gente que arranca el 10 de marzo, amigo, las clases? ¿Vos te acordás lo que fue la UPD, no? SU UPD, yo no fui Nos juntamos en la casa de él, éramos 5 o 6 Y no vinimos a nadie Dije, bueno, vamos al parque, a la plaza, a escaviar toda la noche Un montón iba a estar en el parque toda la noche, a escaviando, ¿verdad? Sí Era de seis horas en la plaza Horridísimo Bueno, fuimos, no sé, nos tomamos un vino, un ansia, era la doy, ya dijimos Ya te pasó, eh Me acuerdo que en la plaza había, es que como UPD Pero, pero contaste el flado de que yo no fui Claro, fuimos todos a la plaza Fuimos al chino Fuimos al chino temprano, compramos el sky y todo Cuando nos juntamos, once media, doce, nos vamos para la plaza Y un piper dice, no, yo me quedo No, ni ganas de ir boludo, yo me quedo Todos en la puerta, eran como cinco en la puerta, dale boludo No vas a ir Después volimos a la casa de él a dormir dos horas Y ahí sí, igual fuimos, me acuerdo que igual después fuimos Fuimos, nos juntamos con un par más y fuimos caminando Éramos cinco, en el otro colegio eran como diez, quince, Bueno iban con banderas de delante y todo Y yo, qué, hasta que teníamos bronca todo como Y yo, pinta cruzada, robarle la bandera, esto Ibai, sería épico llegar a QPD con un trapo robado No, no, no está bien, Ibai, ven acá, ven acá, ese está golpeo ¿Se escucha medio bajo? Ahí se escucha bien La concha de tu madre Eh, hay uno que puso igual la baja después de tener que entrar al colegio y estudiar ¿Quién estudia el primer día, boludo? Hay una ley que dice, el primer día de clase, luego del UPD, al profesor se lo ignora ¿Te acordás que entramos todos con suspensiones ya? ¿Por qué? Sí, porque habíamos estado en la barra de enfrente tirando tipo bengalas Ah, verdad Yo encuero, él encuero Entramos, o sea, por ahí la puerta del colegio está acá Y nosotros nos pusimos la remera subiendo la escalera Entramos y la directora se agarró y dice, piensan que es esto, que es una cancha, que no sé qué Porque ahí no estaba normalizado el UPD La probamos en el 2014 y no hizo UPD No, no, no sabías que se podía hacer y que no Es como que cada año vas probando un poquito más donde podés tirar las olas Nosotros los que están haciendo ustedes ahora los recamos nosotros Calidad Fuimos los primeros, nos animamos a caer borrachos al colegio Como si fuese bueno ¿Te acordás cuando venían los profesores y venían con los...? Porque los profesores venían a... Esto igual no es... Nosotros dos no somos ejemplos de nada No lo toman como ejemplos Pero venían los profesores, ¿te acordás? Con las fotocopias de las pruebas y entregaban Prueba para él, prueba para tal, en el medio del pasillo Prueba para vos, prueba para vos Llegaba a nuestra fila y decía... Y ustedes... No, no... No quiero gastar fotocopias La de matemática Me acuerdo que la de matemática está todo mal Y no nos entregaba la prueba nosotros Y nosotros para rebatirle Si le queríamos dar la prueba Nos decían... Si no, la van a hacer No quería gastar fotocopias la mina No quería gastar fotocopias y aparte sabía que no queríamos hacer Entonces nosotros para romperle las pelotas ¿Y qué sabés si no vamos a hacer? ¿Ese estudiaron? Sí A mí me daba el... Como yo le digo un día siempre me daba la hoja Me decía... La entregás en blanco y no te pongo uno Te pongo doble uno Y yo le entregaba en blanco Yo en un Multiplichoy me sacaba un 5 Y era Gardel con que está relecto No, después estaban los Multiplichoy que te decía... Justificó tu respuesta Ah, después, ¿para qué sé? Un Multiplichoy de la concha Nos enojábamos Nosotros nos enojábamos cuando no nos pasaba la respuesta Me acuerdo que yo llevo un momento que... Le hacía... Fiamá Eh, fiamá Y ya te hacían esto Claro, porque igual tenían razón Porque estaban haciendo cada uno su prueba Marquito Cabrera y Diaguito Tuculé Eran los que se sacaban todo bien en el colegio, ¿viste? Tu culé Tu culé Bueno, y jugaban al LOL todo el día O sea, se iban del colegio y jugaban al LOL Entonces yo sabía que jugaban al LOL Y le digo, bueno, si vos me hacés la prueba Yo te regalo skin de LOL, le decía Entonces cada prueba Luqueaban un skin de LOL nuevo Nooo Está acá Mirá lo que Diaguito Tuculé Me vuelvo loco Mirá lo que es Me vuelvo loco Este diaguito Tuculé, mamá Amigo está aquí Nooo No, ustedes no saben lo que fue este pibe para nosotros Mirá la zona... Ya si sube en esta foto Te pone una piña y te mata Ah, está adicto Está completamente adicto Ah, y cuando le pedíamos pa' Noelito que nos reboleaba el paquete con bronca Le vivíamos pidiendo pa' Noelito, yo estaba podrido tío Guancho, a Noelito me pasó algo re ayer ¿Qué te pasó? Se prendía el stream solo ¿Pero cuánto tuvo? Farmeando minutos No, a mí no había como 10k en Nimo O sea, eran como mil y pico ¿Posta? Sí O sea, yo justo estaba en Twitter y vi el flag de Sinister No sé si vieron lo que pasó Hola, dale Lo que te conté ayer No, pimpe, no me escucha Vos sos Yo estaba acá, pimpe estaba arriba Estábamos así Apague el stream de Nimo Apago el stream de Nimo Después me voy a ver el celular así a boludear Y veo en Twitter un flag que pasó en Sinister Que acusaron a un pibe de abuso Y le digo, no, nada que ver, alto violín Y justo me llega un mensaje Boludo, estás solo en Nimo Y veo así y veo el chat ¿Qué quiere ese violín? ¿Qué quiere ese violín? O sea, hay manga y violines Y me quedé tipo mirando primero boludo Como diciendo ¿Qué pasó? Imaginate No sé qué Estaba tipo acá, boludo Sí, boludo O no sé O viendo un culo O una foto Mira si estaba viendo porno gay Me llamó mi vieja ¿Qué le pasó? Hola mamita, estoy en el stream ¿Qué pasó? Nos echaron a la calle Nos echaron a la calle Estamos yendo con todos los muebles para tu casa Te sigo en todas Vos de arrancada yo te sigo Como era en el colegio En el colegio me seguías en todas Yo empezaba acá Tío Vamos a cerrar el orto a los profesores Nosotros le decíamos cerrar el orto Con respeto Con respeto siempre Pues es una masa de gente Entonces entra la de matemática Vieja de mierda Mohamed vieja de mierda Entra la de la curva que el curso Se empezaron todos a grande y le empezaron De las siete y media de la mañana Y yo la miro de acá Y pues yo estaba sentado así La miro Y ese se levanta el ancon Y dice ¡Shh! ¡Ya está! ¿Qué hace? Te lo cojo uno por medio Y yo lo miro así No dijo ni ya No, se dio vuelta así, miró La cara de este tipo Te lo juro por Dios Bueno, bueno, bueno Yo ahí dije, este tipo no era así Y después, bueno, un día que teníamos que rendir a las 8 Y cayó a las 8 y 45 con Jim Chomba Y una docena de sacuchitos de mía Había pasado algo Nos convertieron en un monstruo También es el único profesor que no nos jodía Nunca lo hablamos de palabras Pero mentalmente había un trato Nosotros no rompemos la buena clase Bueno, pero bueno, no sé Entonces el chabón por ahí se paraba traslupro Y sabía que nos estábamos copiando Nos copiamos nada de él y el chabón estaba así Y te mirá Por dentro hacía diciendo ¿Qué le voy a decir? La carpeta, pedía la carpeta y teníamos 6 objetos Ya, tampoco te estés tomando una prueba Para recibirte de astronauta en la NASA En un colegio Entonces el chabón nos rompía la bola Nos pedía la carpeta Bueno, en la prueba nos sacamos 5 o 6 Nos ponían 9 en carpeta Y está adentro Todos los trimestres 6 Yo estoy seguro que debe haber algún pibe de la estrada que nos ve Así que si hay alguien de la estrada Que le pueda hacer llegar este clip a Gerviés Amigo Te mandamos un saludo enorme Gerviés Muchas gracias por no ponerte la gorra nunca Gracias guachín Yo le agradezco casi todos los profesores Menos a Mohamed, Mohamed Salducki No, Mohamed Fuimos nosotros los que te desinflamos la rueda de la bici ¿Eh? Fuimos nosotros dos Que te quisiste faltar el freno ¿Eh? No seas boludo Juanco No seas boludo Ya boludo No lo pides el ocle Y ahí fue el día Que vos le diste el cabezazo a Kevito Si ¿Por qué era el FLA? Porque Por la cuota Porque estábamos pagando el viaje egresado Yo tenía medio liberado No sé cómo era la movida que hicieron Pues si hizo Carlos El papá y la mamá de Kevito Y el papá de Perillo Entonces Lo que me decía Kevito era El medio liberado para la empresa Lo va a tener Kevito Pero en realidad lo tenía yo Claro Entonces a mí en la chequera Me aparecía la cuota normal Y Kevito me tenía que dar la mitad de la cuota ¿Verdad? Porque él pagaba la cuota Entonces siempre Teníamos el 1 al 10 para pagar Pagábamos el 11 o el 12 Pagábamos 100 o 100 pesos más Claro En el 2014 100 pesos Era como si te dijera ahora 800 pesos Claro Era un montón No tenía por qué pagarla O sea Siempre me daba la plata de la cuota El 10 O sea Apenas te la daba Había que ir a pagarla El 10 yo entrenaba Ese día Yo ese día entrenaba No llegaba a tiempo Ni a nada Le dieron rapid pago Si yo no llegaba a rapid pago Pago fácil Ese día Tenía para el otro día Siempre hizo más Y mi vieja me echaba las buenas Y un día Es el 10 Estábamos por salir Y no sé qué le digo Y le digo Che loco La plata de la cuota Ya se le digo mal Y se da vuelta Y me dice Bueno te la doy mañana No sé qué Le digo no Dame la hoy Pues mañana Bueno ahora no la tengo Y ahí cuando me dijo No la tengo Le metí un cabezazo No la tengo No la tengo No la tengo Amigo Amigo Aplaudimos el mismo tiempo Y hicimos Ah Estoy acabo de conar Nasi Baby en la oscuridad Cuando estamos solos Siempre en la intimidad Tú terminas siempre Con los labios mojados Siempre me reclamas Una noche más Baby en la oscuridad Cuando estamos solos Siempre en la intimidad Tú terminas siempre Con los labios mojados Siempre me reclamas Una noche más